Esta canción se la dedico a todos los soñadores de esta noche porque aquí estamos para seguir soñando, para cumplir nuestros sueños y de verdad yo estoy cumpliendo uno aquí que es cantar frente a ustedes, lanzar mi primer sencillo y por supuesto seguir celebrando la vida La vida me llevó a poco a un hogar Temprano una mañana al despertar Qué rica sensación de poder hablar Reír, crecer, sentir cada día más Recuerdo esos momentos en Bogotá Cuando perdí 50 mil y no tenía para más Le sonreía a quien pasaba por aquel lugar No me conocían, no entendían, pero somos iguales Y ya deja pensar que todo me dará Deja de fingir y sal de ese lugar La vida es una sola Cuando me meto a bañar Porque por fin descubrí que sonreír es brillar Recuerdo esos momentos en Bogotá Recuerdo esos momentos allá en el mar Cuando esperaba ser esa noche y salir a caminar Me encontré con un amigo en aquel lugar Me dijo tú eres ser de luz, no lo dejes pasar Y ya deja de pensar que todo me dará Deja de fingir y sal de ese lugar La vida es una sola La vida es una sola Es lo que te dé la gana Y si quieres más Comienza a soñar Y empieza la melodía Que llega tu mente al pasar La vida es un sentimiento muy genial Abra tus alas Y vuela 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 hacia el infinito Y más allá Que nadie te quite, tú no sé caminar Que nadie borre tu sonrisa al despertar Que todos tus sueños se vayan realidad Y que la luz te acompañe Y que la luz te acompañe No dejes que tus sueños te intimiden más Que estás aquí para ser todo realidad La vida es una sola Y si sientes que ya no puedes más Me ponle ganas Ya deja de pensar Que todo quitará Deja de fingir y sal de ese lugar La vida es una sola La vida es una sola Es lo que te dé la gana Y si quieres más Comienza a soñar Comienza a soñar Muchísimas gracias soñadores Gracias